Personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal del Servicio de Protección adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por delitos sexuales. Esta diligencia se adelantó mediante labores de investigación-recepción de denuncia, lo cual permitió la ubicación en calle 16 del barrio centro de esta capital del señor Freddy Benjamín Oñate Martínez de 66 años de edad, a quien se le hace saber la orden emitida en su contra bajo el cumplimiento de la decisión de detención con fecha de 11 de marzo del presente año.